Bueno, la presencia de Amelia López en Capiz del Monte por una firma de convenio que se iba a hacer y bueno, finalmente no se lo pudo. ¿Cómo le va? Buenos días. No, no se lo pudo, pero la ponemos en marcha igual. Lamentablemente el Intendente ha tenido esta mañana una descompostura que lo tiene casi internado, así que de todos modos la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya había establecido su subsede ya hace dos años a través de un convenio. Ese convenio, digamos, se debió rescindir por razones particulares del municipio que no pudo seguir afrontando las condiciones del convenio y nuevamente estamos reabriendo acá la subsede de la Defensoría para atender las necesidades particulares de la zona, ¿no? De Capilla del Monte, de los habitantes de Capilla del Monte y de la zona. ¿Algo regional? Una cuestión regional, exactamente, porque las, digamos, las problemáticas de niñas, niños y adolescentes que afectan a los chicos lo hacen en toda la extensión provincial y a veces les resulta muy difícil a la familia llegarse hasta la ciudad capital, ¿no? Entonces nuestro organismo, que es un organismo de garantía, es un organismo de control donde toda la familia y hasta los propios chicos pueden consultarnos, tiene sus propios registros de vulneración de derechos y desde nuestro accionar lo que hacemos es precisamente facilitar las herramientas para que tanto los chicos como la familia como la comunidad puedan resolver estas vulneraciones de derechos. Amélia me contaba que hace dos años se había firmado un convenio, seguramente con el intendente, en aquel entonces, la intendenta Negri, seguramente, en ese momento y después no se lo pudo sostener el sistema. Exactamente, se firmó un convenio, después en situación de crisis lo mantuvimos durante un tiempo, hicimos algunas acciones concretas, estuvimos trabajando en el tema de violencia, hicimos algunos eventos aquí y después en razón de la situación del municipio debimos disrumpir la actividad. De todos modos, nosotros sí hemos seguido trabajando con la comunidad porque muchas instituciones educativas, algunas organizaciones de la comunidad se llegaron a la defensoría y nos pidieron seguir trabajando, sobre todo en casos graves como eran de abuso y violencia. ¿Hay alguna otra sede seguramente acá en la zona de Punilla, centro o norte? Bueno, nosotros tenemos una sede bastante asentada en Cruz del Eje y después tenemos sedes en Río Tercero, en Laguna Larga, en Río Cuarto, en La Bulaje, en distintas zonas de la provincia que nos permiten, digamos, acercar la actividad de la defensoría a la gente. ¿Algún anuncio que quiera hacer, aprovechando la Cámara a nivel zonal? Por supuesto. Este año Córdoba va a ser la sede del IX Congreso Mundial de los Derechos de la Niña y la Adolescencia y el gobierno de la provincia de Córdoba está apoyando esta iniciativa por la que ha sido distinguida la Defensoría de Córdoba, que es la primera defensoría del país. Y entonces estamos siendo la sede, esto va a ser un evento mundial que además va a traer a Córdoba al Comité del Niño de Naciones Unidas y va a traer a autoridades, funcionarios, catedráticos de distintos lugares del mundo para debatir los principales problemas de niñas, niños y adolescentes. Así que este va a ser un evento que se va a realizar con motivo del 30 aniversario de la ratificación de la convención en el mes de noviembre del 4-7 en el Centro de Convenciones de la provincia de Córdoba. Muy buena información que le agradezco que haya compartido con nosotros. Por supuesto. Gracias por su presencia. No, gracias a ustedes. Porque esto tiene que ser un intercambio más informal. No se trata de un protocolo. Nosotros en Capilla del Monte hace cuatro años tuvimos un primer convenio de subseco. Porque yo tomé una rienda de las personas. Y se empezó con mucho entusiasmo. Hicimos algunas actividades. Lamentablemente, circunstancias ajenas a la situación de la propia defensoría hizo que la subsede tuviera que dejar de funcionar. Y en ese tiempo que no funcionó, alguien podría pensar que nadie se ocupó de las situaciones de vulneración de derechos de los chicos de esta zona. Lejos de eso, nosotros desde Córdoba debimos cubrir algunas situaciones críticas, críticas verdaderamente, que se suscitaron en el seno de la comunidad de Capilla del Monte. Casos que tuvimos que afrontar temas relacionados con abuso, con acoso, con bullying, con ciberbullying. algunos temas que fueron, que revictimizaban mucho a los chicos que habían venido a los chicos de la comunidad. Trabajamos con la comunidad, vinimos, hicimos talleres, intercambiamos. Por eso es que nosotros insistimos muchísimo en la necesidad de reabrir una subsede aquí. Porque lamentablemente, zonas de turística, de valles turísticos, generalmente, ven invisibilizadas situaciones muy graves que viven nuestros chicos. Las zonas parecen, como son lindas geográficamente, son zonas casi felices. Pero nuestros chicos, en estas zonas, sufren las mismas o más vulneraciones que los chicos del resto de la provincia de Córdoba.